Un ajuste de cuentas serían las causas del asesinato a una pareja de esposos en una invasión en Aguachica, al sur del Cesar. La tranquilidad de la invasión Los Cedritos en Aguachica se vio interrumpida por dos hechos sangrientos. Una pareja de esposos fue asesinada a bala. La primera víctima fatal fue identificada como Estrella Lambraño Mateos, de 19 años, más conocida como Estrellita, quien murió de manera instantánea tras recibir varios disparos a manos de un sujeto que llegó hasta el predio y discutió con su compañero sentimental, quien respondía al nombre de Edinson Llano Moreno, conocido como Fito. Este medio de comunicación conoció que el responsable del crimen sería un hombre que sostuvo un conflicto con Edinson Llano y este en retaliación decidió cegarle la vida tanto a él como a la mujer con la que convivía. Fito falleció cuando recibía atención médica en un centro asistencial. Agentes de la SIGIN de la Policía efectuaron la inspección técnica a los cadáveres y adelantan las respectivas indagaciones para establecer la identidad del homicida. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.